¡Vuelas la canción! Para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva al viento pintada en mi voz. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. No hay nada más amado que lo que es de mí. Perdóname si hoy busco en la arena, en esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez y una vez me pasó, me olvidé para andar allí en tus brazos. Si alguna vez fui caído y fui duelo, fui enredada en tu cuello y en tus celos. Si alguna vez fui sabe, tu aprendizaje en tus labios cantores. Perdóname si alguna vez fue por tu amor, Lucía. Todos los días. Tus recuerdos son cada día más dulces. Que no olvido solo, ni siquiera la mitad. Y tu sombra aún se acuerda en mi cama. Estaba con la oscuridad entre mi alma y mi soledad. No hay nada más bello que nunca y nunca he perdido. Nada más bello que nunca he perdido. Nada más bello que nunca he perdido. Perdóname si. Hoy busco en la arena, esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez sabe, si algún día después de amarme fue por tu amor, Lucía, Lucía 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 Gracias.